En herencia para todos, como les mencioné, vamos a conversar con el licenciado Eugenio Guerrero, quien es el coordinador de CEDICE Joven. CEDICE es un tanque de pensamiento venezolano. Es el centro de divulgación del conocimiento económico. Como mencionábamos, comprende a un conjunto de expertos en materia de economía. Y quisiéramos en primer término, Eugenio, que nos comentara qué es CEDICE. Ok, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en tu programa. Bueno, estamos complacidos. Y bueno, entrando en tu pregunta, CEDICE significa el centro de divulgación del conocimiento económico para la libertad. Por eso es que se llama CEDICE Libertad. Y yo me encargo específicamente de CEDICE Joven. Y CEDICE Joven es la parte joven de este tanque de pensamiento que se encarga de hacer círculos de lectura, seminarios, debates, foros, sobre la cultura liberal, ok, sobre la cultura que tenga que ver con la doctrina liberal, que es aquella que se encarga de defender las ideas de la libertad, ok, como su valor fundamental. Y en materia económica, ahí es interesante compartir la experiencia que los teóricos de la economía y también los prácticos de la economía han tenido a nivel mundial sobre este tipo de ideas. ¿Qué toma CEDICE de estos académicos que desarrollan el tema del liberalismo económico? Claro, en CEDICE convergen muchísimas escuelas de pensamiento. Incluso es bastante amplio con respecto a las personas que participan y tienen una forma distinta de pensar dentro de los planteamientos económicos del liberalismo. Porque, aunque se llame centro de divulgación del conocimiento económico, tocamos distintas áreas, como el derecho, la filosofía, la sociología y la economía. Como decía Friedrich Monheyeck, él decía, un buen economista no puede ser solo economista. Tiene que tocar varios aspectos de la vida y de las esferas en sociedad, ok. Entonces, nosotros, no solamente, bueno, ya de hace casi 30 años, hacia 1984, ya vamos a cumplir 30 años. Nuestro aniversario se celebra el 24 y 25. No sé si te habrás enterado que viene Vargas Llosa y vienen... Vamos a tocar ese tema, si vamos a tocar ese tema, vamos a dejarlo en expectativa a la gente. Pero ya mencionaste un nombre muy interesante. Eso va a estar muy bueno, pero vamos a tocarlo después. Pero seguimos con el tema en cuanto a qué ramas del conocimiento económico o qué tendencia del conocimiento económico trata, se dice, de transmitir. Ok. Se dice, tiene por misión fundamental defender los derechos de propiedad, la libertad individual y el libre mercado en Venezuela. Y por qué nace esta iniciativa o por qué se dice, es un tanque de pensamiento que defiende estas ideas. Simplemente es porque tanto la libertad como la igualdad, como la justicia, son valores que se han tergiversado y se han relativizado. Hoy día se le llama libertad a cualquier cosa. Hoy día la libertad se asume como si fuera cualquier cosa. Y resulta que esto tiene un trasfondo y tiene una historia muy interesante con respecto a no solamente la propiedad y la libertad que tiene el individuo, sino como esta se manifiesta en la sociedad. Entonces, como se dice, defiende el libre mercado. Entonces las personas preguntan, ok, pero ¿qué tendría que ver la justicia, la libertad individual y el mercado? Bueno, y resulta que estas ideas que nosotros defendemos tienden a defender el libre mercado. ¿Por qué? Porque él es el que optimiza las decisiones libres y voluntarias del individuo en la sociedad. ¿Ok? Y nosotros no guiamos por esta tendencia. Es porque, respetando la tradición de Thomas Jefferson, el liberalismo busca crear, generar en el individuo una desconfianza hacia el gobierno. ¿Ok? Que por su naturaleza tiende a extenderse en poder. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Mientras los espacios de mercado donde el individuo es libre en sus decisiones, es el que decide, es soberano en las decisiones que toma. ¿Ok? Y los recursos privados están asignados dentro de la producción de millones de emprendedores en la sociedad, al Estado se le hace mucho más difícil, al gobierno como tal, su margen de maniobra para poder manipular la sociedad y a sus individuos. Entonces, existe esa lucha entre el poder político que intenta cooptar la sociedad entera, que intenta imponer un pensamiento hegemónico, y aquellas de los individuos que luchan por sus ideas, que luchan por su vida de forma individual, por su ética de trabajo y por la riqueza que ellos producen. ¿Ok? Vamos a continuar tocando el tema de la libertad económica y las aplicaciones que realiza Cedice después de la siguiente pausa. ¿Ok? Vamos a acabar de...